Buen día para todos compañeros y compañeras, María Azu, de la Tauténtica. Acá estamos con los compañeros también, traemos nuestro apoyo incondicional ante este proyecto que ellos están queriendo, como se dice, aprobar el proyecto o aprobado, o sea, está la superintendencia. Y acá como los compañeros estuvieron diciendo, va, es la superintendencia, o sea, apoderata, o rifata, o mondata, todos los, todos los que la caja jubilatoria están, o sea, los aportantes a la caja jubilatoria, y algunos, no compañeros, no hay jubilata, no hay terapia intensiva, pero hay salario, cuando se despoja, o rifata, o mala, más de la ñemeeta la plata, a los grandes empresarios, jicuayla, o ya poderata, jajetaña y meape, especialmente la juventud, los nuevos trabajadores, ya sea andes, salud, educación, o mohía, moape, todo curuatu, todos los compañeros que son vecinos de diferentes bases, Ustedes no se imaginan Lo grave que es esto Pues jeje Había sido hoy Errores en los articulados Jajicuay sin vaselina Con este día O aproba Sin consulta Ellos aprobaron también Y ahora están pasando Por la situación que están pasando Jajicuay Compañero Somos muchos Porque cada uno ya son conscientes De lo que está pasando Jodas compañero A los 65 años Magisterio Orenco 20 años De ejercicio sobre población De alumnos Más de 40 a 45 alumnos Añandé ya en mi era o pepe A psicológicamente Añandé me ve y ma oí La ya serví a la educación A entonces Añandé ya para Porque cuál haya aprobado Ya saben las consecuencias Y se va a alargar una huelga Indefinida Mantenemos Unidad compañero Añandé Ustedes Añandé coge Y ya pete Añandé Leen tomado Y con la ñandé Y cuérame Pues ñandé coña Pensaba por nuestros hijos Alguna vez van a ser funcionarios Ya sea en educación Función pública Privado Colegio Cristo Rey Esos colegios privados En Baiteve Otra vez O ñandú Y cuay Entonces Muchas veces también Por falta de información Naya Naya Apropiado De esta lucha Y no somos Tanto Ya Pero Añandé Una gran masa Añandé Y la propuesta Añandé Porque si esto se ataja Añandé Que ya pota Historia En el Paraguay Porque en todos los puntos A nivel nacional Nueve Nueve puntos Se va a cerrar la ruta A partir Del punto siete Como dijo la compañía Y trata Oñepunuta Oñembotu Creo que a las diez Diez y media Van a tratar Oñepunuta Oñembotu La Parte logística Con la compañera Ya colaborada Parte de audición Ya Ya Mozarambí Coa compañero Ya Mozarambí Toicuada La ciudadanía Porque Las jubiladoras Y Doven Modíngola Un kilo de carne Semanal Y Coigo caldito De verdura Oñepunuta Quieren Pensionar En tiempo Anterior Oñembe La famosa El famoso En Bono Supermercado Mercadería Si leemos Los articulados Interpretando Todo lo que dice Es grave Hasta ahí Hasta ahí ¡Gracias!